Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio más de Slay The Spire Sé que es un juego que traigo poco, vale, lo hace que tengo series Que la verdad me apetece jugar más, Slay The Spire me encanta, lo que hace que es un juego Que voy a jugándolo a ratitos, vale, no es algo que le dedique mucho tiempo Voy a jugándolo a ratitos y cuando lo juego, pues aprovecho y os grabo un... Un gameplay, ha introducido dos parches, bastante interesantes, eh O sea, el tiempo que llevo sin jugarlo, desde el último vídeo, han introducido un montón de cosas, tío El 7 de junio introdujeron localizaciones, gameplays, vale, ascensión... Vale, en cambio el modificador de la ascensión 11 Logros, han cambiado algunas cartas Han corregido errores Cosas del menú también Nuevo evento en el acto 2, nueva... nueva carta Nuevo evento en el acto 3 con reliquia Nueva reliquia de jefe, estaría interesante verla Busted Crown Dos nuevos logros E idiomas, está muy bien que traduzcan idiomas coreano y ucraniano, eso está guay, tío Otro parche más enorme, porque lo vi ayer que se me actualizó en Steam y dije Hostia, igual es ocasión de traer un episodio, tío No sé qué han hecho, han introducido SEEDS, creo SEEDS son partidas ya pre-hechas, vale, que introduces la clave y las juegas Pick up, pick up, pick up... Ah, vale, han cambiado el tema de palabras, ¿no? Las han asfixiado Vale, cositas de... 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 del menú Más idiomas Muchísimas cosas que, tío Errores Arte Eso está guay, tío, que han cambiado imágenes de... de algunas cosas que están un poquito ya desfasadas Gameplay En el evento de... de la colmena o del nido recibes una daga por 6 daño en lugar de... vale, en lugar de ungradearla, ¿no? Cuatro nuevas reliquias... Tres reliquias de jefe, tío A ver si encontramos alguna Una reliquia rara ¿Y qué es esto? Especial SEEDS... Ah, vale, es verdad, que hay nuevas SEEDS especiales Que no cuentan para logros, sino que son... Bueno, pues si te quieres pasar el rato, si te quieres divertir un rato Eh, mira Eh, para mando, han introducido compatibilización con mando, tío Eso está bien Y algunos bugs Pues venga ¿Qué fue lo último que jugamos? Fue con la silenciosa Hicimos el ascensión 1, ¿verdad? Pues haremos ascensión 2 Con la blindada Eh, Querebot No sé si seguiré jugándolo Mira, han actualizado Querebot Han actualizado el... el... el Splash... bueno, Splashar El arte de... de Querebot Voy a jugar una ascensión 2 Es que me gustaría llegar ya a nivel 7, tío, y seguiré avanzando Así que vamos a darle con la blindada Le tengo muchas ganas Eliminar una carta PV Máximos Una carta al azar Eh... esto no, desde luego Nunca hay que perder el 50% de la vida Me parece terrible Eliminar una carta no está mal PV Máximos es una mierda Podría... o esta O esta... o eliminar una carta, tío ¿Me arriesgo? ¿Me quito la de la vida? Total, con la silenciosa no tienes esto Vamos allá ¿Por qué has 5 cartas en tu maso curados de vida cada vez que entre...? Ah, qué basura, tío Jaja, qué basura Venga, vamos a empezar por aquí Voy a ir un poco rápido Porraso Death Vamos Vale Se me queda uno de vida, en serio Bueno, supongo que le mato ya, ¿verdad? Sí Vale, ¿te imaginas que me hubiesen dado un solo golpe? Madre de Dios Ender, gente Daño de área Esto es importante Un poco de daño de área al principio 8 y 8 son 16 No quiero comer tanto daño, la verdad Ender Nos cargamos a uno Vale, ya el otro también Metalizar Metalizar Choque Cabezazo Metalizar me gusta un montón Es una de esas cartas que me encanta tener desde un principio y mejorar ¿Vada de chatarra? Ah, vale, sí Lo de encontrar en la reliquia Guau fundido Cuando queráis una carta de ataque, mejorala Nice Está muy bien A ver, nos curamos Eliminamos una carta del maso Curarnos creo que es innecesario Vamos a eliminar una carta Como tenemos una más de daño Nos quitamos un golpe Hemos añadido el Ender Pues nos podemos quitar un golpe Perfectamente Qué bueno es el Ender Tío, de verdad Es mejor el Torbellino La verdad que el Torbellino es mucho mejor Pero bueno, no me puedo quejar, tío Tiene que haberlo hecho al revés Pero bueno, se muere igual ¿Qué es esto? Gana 5 de vida máxima Oh, qué bueno, tío Cabezazo ha mejorado Pero punto débil es muy buena Son 3 de daño para todo el combate Por 1 o 12 de daño Está súper bien Nada, voy a... Y todo esto, tío Progresión un poquito Y de hecho la voy a mejorar 4 de fuerza cada vez que la usemos A mí me encanta, tío Esa runa Sí Estamos en el LOL, ¿sabes? Ah, por cierto El modificador 2 Los enemigos normales son más letales Es que no lo había visto A ver, metalizamos Nos defendemos Tal y ganamos un poquito de vida máxima Primero defenderse Eso está clarísimo Quiero comer el menor daño posible Justo que me sale el punto débil No ataca Madre que te parió Vale, me ha quitado uno de fuerza No es para tanto Defender, defender Voy acumulando fuerza Hasta one-shotearle Ya está, no hay problema Bueno, me está reventando Me está doliendo ya El asunto Vale, ya está Varya Uno de fuerza cada combate Está bien Otro ender Es maravilloso Otro ender mejorado además Maravilloso Bueno, es mejorado por el huevo Claro Mejorado cartas al azar Pierde 17 de vida Hostia, no puedo, eh No puedo hacer eso Que va, no puedo Me quedaría 3 Que va, tío Que pena, eh Bueno Ficha de postar Comienzo cada turno Puedes descartar Y robar el mismo número de cartas Eso está guay ¿Algo de vida por aquí? No Metalizar Paliza Ira No hagas casos Muy buena carta Panache también Bueno, estilo Se llama en español Bueno, voy a quitarme Una carta de daño Ya que hemos puesto Otro ender Pues me quito otra de daño No pasa nada ¿Voy a darme alguna poción? No Esporas, tío Mmm Pum Voy a quitarme los golpes A ver si me da armadura Bien Me gustaría Poder bloquear Pero que quiero aprovechar El ender Me comeré 7 Otro ender Maravilloso Flexionar Ni de coña Voy a ir a por el elite Que pena Oh, por favor Cúrame Si era tan maravilloso Que me curase Por favor Ah Bueno No está mal ojo Pero quería que me curara Macho ¿Cuánto no me da? ¿100? Me da bastante Los defender no me valen de nada Porque el tío no va a atacarme Así que fuera Metemos un porrazo Es más Voy a beber energía Para que se divida Buah, qué bueno Te voy a flexionar Pum Letalizar Bloquear Y siguen sin atacar Maravilloso Otro ender Qué bueno el ender Tío Joder Flexionar Uno de ataque Diez de daño Ganó un vulnera No, esto no es bueno Las habilidades cuestan cero Pero las agotas No me gusta Voy a llevarme a otro flexionar Que no me mate Por Dios A ver Tenemos metalizar Y bloqueos Son ocho Me gustaría llevarme Otro bloqueo Vale Maravilloso No voy a atacarle Voy a defenderme de todo Y aquí sí le meto Una buena hostia Vale Me voy hinchando Poquito a poco Con esto me bloqueo todo Gracias al S Al metalizar Trece No le mato El no haberle atacado Al principio Tío Me ha dado la vida Porrazo Porque he podido ponerme El metalizar pronto Y eso me ha dado Vamos Me ha dado la vida Tío Por 12 vidas 18 de daño Pero No hagas caso Igual es muy buena carta Me la voy a llevar Aquí tengo que curarme Tío Sí o sí A pesar de que Este tío No es gran cosa Este pavo Pero Metalizar Porrazo Uf Tengo que quitarle 21 ¿Puedo quitarle 21? ¿De alguna manera? 16 No me lo creo Lo dejo en uno Ah vale Porque está vulnerable Uf Dios mío Casi me como una leche Del tamaño de mi casa Nada Aquí simplemente voy a defender Y hinchándome a fuerza Ya está No voy a atacar Lo he hecho por 2 16 5 y 5 Más 13 Pues vale Así mismo 15 20 Vaya hostia Le voy a meter Más fuerza Más fuerza Vale Me lo puedo permitir Meterle un porrazo Es que me hincho a fuerza 27 Me voy a atacar Me defiendo todo Oh no le mato Me va a quitar 20 El cabrón Bueno Me lo puedo permitir Coño Es más Le voy a meter un porrazo Bien Tengo un montón de fuerza ¿Cuánto quitas esto? 29 Vida tiene Ah bueno Espérate Te mato Gracias al vulnerable Pues ya está Me ha costado un poco Este piso Me ha costado un poquillo Tío 10 años por cada carta Agotada Esta carta como finisher No es nada mala ¿Vale? Porque imagínate que tienes El boss a 50 de vida Y tienes 5 cartas en tu mano Las descartas todas Y las a 50 de año No es nada mala De hecho Creo que me la voy a llevar Como finisher Es muy buena carta Ya no puedes ganar oro A ver Lo que está claro Llave maldita o ectoplasma Quiero energía Quiero energía ¿Vale? Una energía al comienzo Cada turno Pero cuando abres cofre Obtienes maldiciones O ya no poder obtener oro Prefiero la llave maldita Creo yo Las maldiciones Las puedo aprovechar De alguna manera O con cartas O me las quito Directamente en las tiendas Así que A ver Evitamos combates O vamos a una hoguera Si vamos a una hoguera Nos comemos a un élite Bueno y por aquí también Así que por aquí El élite está antes Y tenemos muchos eventos En que pueden salir Cosas interesantes Va por aquí A ver No, esto no ¿Ves? ¿Yo por ahora puedo hacer esto? Le he quitado un huevo 11 y 11 No le mato Pero ahora igual Sí Yes Pues por lo visto Vamos a acabar haciéndonos Otra build de fuerza Tío Esta no me interesa Choque Tengo demasiadas cartas De utilidad La verdad No sé Cuesta en cero Tío Eso es bueno Esto es un ataque ¿Verdad? Entonces Podría llevarme el choque Acuérdate las cartas De no ataque en tu mano Y ganas si te bloqueo Por cada una Voy a llevarme el choque Tío Tengo muchas cartas de ataque ¿Y esto? Ah Una poción por 8 de vida 90 de oro por 8 de vida Una carta sin color Voy a llevarme Voy a llevarme oro Puedo hincharme a oro Bueno Pero tiendas por aquí No hay muchas Así que Nada Paso Está guay ese evento Mejorar una carta Maravilloso No, esto no El metalizar El metalizar puede salvarnos La vida Pero De muchas maneras A ver El fuego demoníaco No lo quiero ahora Ni el golpe Ni el ender Vale Está bien Puedo defenderme de todo O meterle un porraso Creo que el porraso Va a ser mejor Porque le damos el vulnerable Hay como 3 3 está bien Más fuerza Robamos Bueno 7 por 2 son 2 7 por 2 son 14 Esto me da Vale Igual me como 2 Pero tengo que empezar a hacerle daño Para quitarle el blindado La armadura de placas La armadura de placas Se va reduciendo Cuantas más veces Le impactes En su vida No en su armadura Flexionar El choque 17 por 3 34 51 Le mato ¿Será posible? Ah no Porque Son las dos cartas Tío Qué malo hecho Claro Es que esa carta no cuenta El fuego demoníaco No cuenta Bueno Onda de hierro No es mala carta Pero Un poco me Esa también es bastante me El cabezazo Puede ser una buena opción Para cuando por ejemplo Jugamos el punto débil Tiremos cabezazo Y nos volvemos a poner El punto débil En la mano Así que tengo ya Bastante daño Tengo ya bastante daño Además con el choque El choque hace más daño Que el cabezazo Así que A ver Quiero bloquear Todo ese daño Voy a buscar el bloqueo Vale 15 Lo que voy a hacer es bloquear Eso está clarísimo Y esta petarda Puedo matarla De hecho Y bloqueo todo el daño De este tío Bien Bloqueo, robo Fuego demoníaco Bien Voy a bloquear Casi todo el daño A ver Prefiero bloquear el daño O hacerle daño Prefiero bloquear el daño Este por 3, 21 ¿Puedo matarle? 15 y 13 Son 28 Si le pongo vulnerable primero Sí, le mato Bien Otro punto débil Uy Papito Mierda Este tío es duro Vale, bien Punto débil Punto débil Metalizar Bloquear Ah, tenía que haber puesto La destreza primero Qué tonto, tío Sí, por 2, 12 Vale Me defiendo de todo Ah, lo he hecho mal Tenía que haber Defendido lo justo Y tirar el fuego demoníaco Ah Qué tonto Soy por 3, 18 A ver Quiero defenderme Lo máximo posible, tío Me va a comer algo de daño Me va a comer algo de daño Funcionar Vale, 18 Me como 3 Me lo puedo permitir Hay una hoguera por aquí cerca Vale Sí Si sobrevivimos al siguiente boss Sí 19 por cada carta agotada Podemos agotar 4, 20 por cada una Sí Vale Es lo que decía Como finish Eres maravillosa Fraccionar mejorado Oh, parca Parca, parca, parca Parca es muy buena Además con una build de fuerza Todo el daño no bloqueado que hagas Te lo curas Es buenísima, tío Fuego demoníaco te vas fuera Porraso te vas fuera Quiero bloquear todo eso Son 24 de daño, tío Ah, joder A ver, lo primero es fuerza Me defiendo aunque sea un poquito Voy a ponerme el artefacto Para que no me maldiga A ver, robar Dame cosas buenas, tío Presionar Oh, no me ha servido ¿Puedo matarle? A ver, lo primero va a ser la parca Me curo 12 al menos Choque Dime que le mato Sí, vale Uh ¿Otro choque, tío? Esto no me vale Esto no me vale Creo que va a llevarme otro choque Es daño gratis Hay que descansar Hay que descansar La puta maldición, tío Mientras esté en tu mano Pierde una vida por cada carta jugada La madre que parió Tienda Uy Elimina todos los golpes Obtén 5 mordidas Esta carta es buena Pero perder el 30% El 30% son 10 por 3 Son 24 de vida Más o menos Me quedaría a muy poca vida No sé si me lo puedo permitir El mordisco es bueno Por el curarte es bueno Pero Que va, tío Que viene por delante Evento, evento, élite Bueno, puede ser evento Oguera Creo que puedo permitirme forjar algo No hagas caso Estaría muy bien forjarla Los flexionar también Pero son un poco irrelevantes ahora Voy a mejorarme una carta de bloqueo Ah, los enemigos Era evidente A ver, la parca Ahora no me interesa parca El bloqueo Para bloquear todo el daño De este tío Me quito esto Vale, está bien Me gusta Flexionar Me defiendo Voy a tirar estos los choques A este 21 Me estás vacilando Y no tengo nada de daño En la mano Bueno, tengo un ender Flexionar 19 Metalizar 27 5 Más 4 19 O sea, 20 Creo que me conviene más No, va a ser daño Tío Otro ender Golpe Vale Me curo en la oguera Ya está Espada infernal Tío Esto es muy buena carta Pero es que tengo ya muchas cartas de daño ¿Para qué quiero más? ¿Sabéis? Cartas por cero además Tengo 500 de oro Tío 500 de oro Bueno, la oguera ¿Podemos forjar algo? Podría forjar un flexionar Lo que voy a hacer es curarme aquí ¿Vale? Y si salgo indemne del siguiente combate Pues mejoro en la siguiente hoguera Creo que es más safe la jugada A esto no voy a ir Porque me pueden salir los tres tíos estos Que te revientan Así que paso Vale, no quiero nada de esto No quiero el porrazo Porque tienen artefacto No vale de nada Bueno, está mejor Presionar, bien Puedo matar ya uno, ¿sabes? Primero sexto Este tiene 44 de vida Podría matarle, de hecho Voy a matarle Y me sobra energía, tío Punto débil Voy a tirar parca Porque así me cubro Y metalizar Y bloqueo algo de daño Ya está Ok Posión de ataque Añade una carta Oh, qué bueno No necesito nada Joguera Y aquí podemos mejorar Perfecto Estamos a tope de vida Maravilloso Mejor un flexionar Ah, este tiro No me preocupa Tengo mucho daño De área Voy a buscar Buffos Los endermes Los puedo quitar Perfectamente Y el golpe Y el no gas caso Podemos Me lo puedo quedar Para robar Pero no necesito bloquear O sea que Prefiero quitarmela Bueno, un poco Mierda, tío Bastante mierda La mano De hecho Pues ni siquiera Puedo tirar esto Y no quiero gastar Esto tampoco Joder, qué mierdón, tío Ni siquiera puedo tirar El choque Porque Bueno, puedo tirar esto Tira el choque No puedo ser más Te voy a tirar esto También A ver, espérate Onda hierro Bueno Bueno, pero ya está Punto débil Flexionar Hay que matar a las pequeñines Siempre primero, ¿vale? Vale No, en metalizar no Hijo de puta Encima no puedo jugar El choque Por la maldición Tío No puedo ¿Dónde está mi hender? Es por dos Joder Tío, ¿no me vienen Los hender? ¿En serio? Buah, chaval Ahora me estoy preocupando Bueno, bien Esto está bueno Parca, me cubro 20 Pa, 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 pam Pam Tar, tar, tam 51 La madre que lo parió Para, para, pam Mato a este El metalizar, gracias Así bloqueo algo, tío Uh, vaya leche Esto no puedo usarlo Bueno, puedo usarlo todo Vale 13 por 2 26 La madre que te parió A ver Oh, qué bueno Todo lo que sea bloqueo está bien Que tendría que vertir al porrazo primero, tío Qué malo soy Fuego demoníaco Voy a hacerle 20 de daño 40 80 Le hacemos 80 de daño No quiero hacer 80 80 de daño Esto no puedo jugarlo O sea, que da un poco igual Está bien 16 por 2 Hostia 21 25 Vale A ver, que me estoy preocupando ya Dame daño en el siguiente turno O estamos done 57 Lol, chaval A ver Vale, bien Joder, me estaba preocupando Te lo juro Es que la primera mano me ha jodido, tío Es que la primera mano fuese tan mala Me jodió Oh, qué rico Romper el límite Oh, mira, mira Runas nuevas Empty cage Al recogerlo Remueve dos cartas De tu deck Qué bueno Fusion hammer Gana uno de energía Al principio de cada turno Ya no puedes Hostia Ya no puedes mejorar En la En la En las En las mierdas estas De descanso, tío Ya no puedo mejorar Me gustaría mejorar esto, eh Hostia, tío Nada, voy a coger la La empty cage Vale, así me quito Esto Y me quito Un golpe Bueno Podría haber sido mejor Pero el mejorar Es que me gustaría mejorar La fuerza, tío A ver Voy a intentar evitar monstruos Pero quiero ir a la tienda Tengo muchísimo oro Guau, tío A ver Puedo ir por aquí Evento Monstruo 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 No Evento Monstruo Evento Monstruo Creo que va a ser bien por aquí, eh Va a estar guay Pero tienda no hay, ¿no? Es que por este lado no hay tienda, tío Bueno, sí Hay una aquí Hay una aquí Luego alguna más No Que si voy por aquí Me como élite Si élite se engan a estas alturas Voy a ir por aquí Oh, qué bueno, tío Oh, qué buena mano, ¿no? Lo único que no me gusta es la parca Ahí está Me quito esto O sea, que de puta madre, ¿no? ¡Madre mía! ¡Qué buena mano! ¡Perfecta! ¿Otro render mejorado? Estaría... Uf, estoy muy tentado, eh Estoy muy tentado al render Estoy súper tentado, tío Pero igual me hace falta bloquear más cosas, eh Más cartas de bloqueo Yo creo que me vendrían bien Voy a botar una carta de mi mano No, no me va a llevar Bueno, espérate Duplica tu bloqueo Por uno duplica mi bloqueo, tío Me lo va a llevar, eh Paso El golpe, el porrazo Y el limit break Vale, esto está mejor Puedo hacer ender Y cuando me dañe este Me tiro la parca Vale Como nueve, pero está bien Admisible Pam, 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 pam Ender Daño espinas Vale, está bien Impenetrable 30 bloqueos y agotar No No me interesa nada Bueno, 2 de energía y agotar Esto puede estar guay, tío Preferiría el pacto Mejor que el enfadarse Pero es que 2 de energía No me está haciendo falta Realmente la energía, creo yo ¿Era por aquí? Sí, era por aquí Se sonó brillante Ah, mira Cartas incoloras Bueno 4 bloqueos Agregar una carta incolora Elige y agotar Hasta 3 cartas en tu mano Baraja tu pila La extracción A ver, por eso está bien Quitarme mierda Está guay ¿Vale? En plan, tirarle Y quitarme los golpes Por ejemplo Para todo el combate Eso está bien Una carta incolor al azar Creo que esto va a estar mejor Por razón lo quiero Ender sí Pero es que no quiero comerme 24, ¿sabes? Voy a caer melender O me defiendo, tío Que es lo más óptimo aquí Cartas de defensa Bien, maravilloso Buena jugada Se te daño a todos los enemigos Perfecto A ver Oh, flexionar Metalizar Lender Y me defiendo Perfecta jugada Me cago en Dios Encima Casi todo Casi todo el dañado Bloqueado Casi Casi, casi, casi Limit break 28 Hostia, voy a comerme una buena hostia ¿No? Ah, bueno De 11 No, de 7 Más bien Ah, coño Que es de espina Pensé que era una carta de De artefacto Joder A ver 30 Que le den Y aquí parque Nos curamos un poquito Eh, voy a meterme otra No hagas caso Quiero bloquear Voy a romper Forjar esto, tío El limit break Para que ya no se agote Cuando la uses Eso es muy bueno Este tío es duro, eh Carta incolora Pureza Agotar cartas Eh, no me interesa ahora Esto tampoco me interesa Hasta ahora Ah, que mierda de mano, tío Ah, bastante mala la mano, eh Buah 30 Hay que Metalizar Tengo que bloquear Todo lo que pueda, eh Vale, me como 15 15 es admisible Vale Vale Limit break Ender Choque Fuego demoníaco Puede ser Vale Se va a bufar el cabrón Vale, romper el límite Parca Así me cubro bastante Y golpe Este tío es duro Se va bufando, ¿veis? Y va metiendo cada hostia 24 ahora Tengo que defenderme Yo meto bien también, eh No creas que no De hecho, en el siguiente turno Puedes que le mate ¿O no? Vale Creo que le mato No puede ser Que tenga la pureza Y no puedo usarla Bueno, puedo Espérate Puedo extinguir Todo lo que me dé la gana ¿Verdad? Ya está Vale, perfecto Sí Puedo no agotar Las que yo quiera Exactamente Esto no me hace falta Tengo ya muchísima fuerza Esto no me hace falta No me hace falta No me hace falta No me hace falta nada Voy a pasar del élite A ver Quiero daño de área Porrazo y golpe Se van fuera Ender, ender, ender Bueno, parca Está bien Flexionar No hagas caso Para bloquear ese daño Oh, me llega un ender ahora En serio Pero eso está mejor Realmente eso está mejor Porque me voy a curar Totalizar Bloquear De hecho voy a tomarme La poción de bloqueo Y voy a matar a este tío Porque al siguiente turno Explota Como algo de daño Pero no es problema Joder, ninguno va a atacar Esto no me vale nada Limit break Esto débil Para poder castear el choque Tío, en serio Un endero Algo No puedo fijar el choque Porque tengo a los desorientados Qué asco Qué asco de enemigos Coño Buah Buah, chaval Ahí están los Ender Venga, gracias Arma secreta Lejos de ataque a tu pila de extracción Y colócalo en tu mano No tengo nada De mi pila de extracción ¿Sabes? Bueno, pero se mueren ya Tiene 12 daño de espinas El pavo Tengo que pegarle Si no, no acabo este combate nunca Poción de vida Cura un 10% de tu vida máxima Está bien, tío De aquí, nada Una maldición Cada vez que juegues un poder Una carta de tu mano al azar Cuesta cero El poder tenemos el metalizar ¿Alguno más? Creo que no, ¿no? No La tienda, tío Tengo que ir a la tienda Mira todo el dolor que tengo Dios A ver, cartas no quiero No quiero nada No quiero ninguna carta Así que voy a llevarme reliquias A recoger con una carta de poder Comienzo que al combate Esta carta estará en tu mano Vale, el metalizar Vamos a ponerla de mano Los combates contra enemigos regulares Ya no se encuentran en habitaciones La pipa ¿Me puedo llevar la pipa? ¿Remover cartas en las zonas de descanso? ¿Cuántas zonas de descanso me quedan? ¿Y las usaré? No, por aquí me voy a curar Posiblemente me lleve pociones 5 de destreza final del turno Roba dos cartas La poción de ataque me la voy a llevar Remuevo la maldición La pipa que le doy por el culo Voy a llevar el brazalete Por llevarme algo Roba dos cartas Gana cinco destreza Hombre Las espinas me pueden venir bien Ya está Si voy a lo que era Tengo que luchar contra un élite, tío Aquí sería Boss O sea, enemigo, enemigo Combate Voy a ir a por el élite Hostia Este cabrón es jodido de cojones No, me lo voy a quedar esto Así que a este tío Creo que lo cambiaron Porque antes era muy jodido ¿Metalizarse o sí? Ah, el porrazo, maravilloso Porrazo gratis Defender Defender y choque Este tío se ponía un buffo Porque se vuelve intocable ¿Vale? Intangible Ahí está Entonces, todo el daño que le hagas Mientras tiene esta mierda Se reduce a uno Bueno, se reduce a cero, parece 6 por 3, 18 Vale, bien Todo bloqueado Aprovecho y voy ganando fuerza Es que mira Todo el daño que le haga Se reduce a uno Vale, se le ha ido al intangible A ver, puedo hacerle 60 de daño Vale, todo el daño que pueda aprovechar Mientras es intangible Lo necesito Vale, 6 por 3 Ya está bloqueado todo Me curaré Aunque le haga Aunque le haga uno Me curaré A ver, voy a probar Nada, claro Porque se reduce a uno 40, ¿sabes? Hijo de puta No tengo nada de daño Aquí en la mano Venga ya, tío A ver No puede ser Ah, tío Qué pena Igual si me hubiese salido antes Ah, le mataba, tío Sin comerme tanto daño Vulnerable Vale Si a este tío lo han nerfeado Antes era muchísimo más jodido Pero muchísimo más Luchar contra un boss Gana dos reliquias Mejorar todas tus cartas Ya no puedes curarte ¿Qué? ¿Por qué me he curado toda la vida? ¿Por qué me ha curado toda la vida? Mixed Mindbloom Ese evento es nuevo Era el evento nuevo Que han puesto en el parche Lo que pasa es que A ver, había una opción Que era luchar contra un boss Dos reliquias Mejorar todas las cartas No curarte E irte Me ha curado toda la vida, tío Puta madre Transformo una carta Vale Ah, vale Que la maldición me la transforma en otra Hostia, qué injusto, tío Jajaja Bueno, va Agrega dos cartas incoloras No Mejor reflexionar Venga, va Time Eater Ah, odio a este tío A ver Flexionar no me interesa Esto tampoco Todo lo demás, sí A ver, espinas Esto es para todo el combate Metalizar Vale Esto lo voy a guardar No lo voy a usar ahora Defiendo, metalizar Y creo que voy a utilizar el flexionar Simplemente para irle agotando esto ¿Vale? No sé, se lo podría tirar ahora Pero para quitarle 14 No vale la pena Esto es mejor más adelante Con más fuerza Para curarme un huevo Es un desperdicio Usar eso ahora A ver, robar Vale 7 turnos solo puedo usar ¿Cuánto será? ¿Dos? Dios Vaya hostia me va a dar Pues tendrá que ser Defender y porrazo Para poner el vulnerable Y se acabó Dios Chaval 11 años Todos los enemigos Agótala Defender Atrincherarse Golpe No puedo hacer más Necesito más fuerza Buah, chaval Pero el límite Defender Necesito la parca Necesito la parca Que si no No voy a aguantar Dios ¿Dónde está la parca, tío? Esto no me vale de nada, tío No va a atacar Ah, joder Que no quedaban Nada, voy a morir No No me ha venido parca No puedo curarme con nada, tío Bueno, espérate Puedo bloquear todo Vale Joder la parca Pero, uff Que poco Me cura súper poco 11 por 3 33 Me salvo todavía Vaya basura de mano, tío Ah, no tengo bloqueo Limit break Se acabó He muerto Que pena, tío Que pena, tío Tenía Tenía una mano muy progresiva ¿Sabes? Pero no tenía nada para defenderme de tanto daño No tenía nada para defenderme de tanto daño Fijaos las reliquias que tengo Tengo muy pocas Tenía una buena mano contra enemigos Pero contra este tío Que tienes que aguantar Este tío es que es aguantarle O matarle muy pronto O tienes que aguantar mucho combate Ah, que pena, tío Bueno, estaba guay, tío Estaba guay Me ha gustado la run Aunque no haya superado El ascensión 2 Y el siguiente Haremos ascensión 3 Vale, porque tengo desbloqueado Quiero llegar al 7 Y seguir avanzando desde ahí Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Hasta atrás